Hola ¿Qué tal? Les quiero comentar algo que de verdad es como raro Ahorita todo el mundo quiere ser youtuber Quiere ser tiktoker Quiere ser instagram Quiere ser toda mierda grammar Facebook ya nadie lo quiere porque ajá Pero... Osea todo el mundo quiere estar en las redes sociales Y ahora se puso de moda Y yo entré en conflicto Porque bueno cuando yo empecé en youtube Nadie quería estar en youtube NADIE Éramos como nerd Éramos como burla Todo Y era como Estas en youtube que es eso Uy eso es para perdedores Y bueno si los perdedores seguimos en youtube Y ahora llegaron la gente popular y bonita Y así Bonita no me refiero físicamente Porque ha llegado cada cosa Atrocida a youtube Atroz Pero eso no es mi problema ni es mi tema Pero me refiero a que ha llegado gente Que digamos No iba con los principios que nosotros profesaba Que son los principios de Somos anormales y necesitamos un lugar para expresarnos Ahora la gente llega y es como cualquier cosa Como que quieren subir sus videitos Quieren hacer sus historias en instagram Quieren ser famosos amigas Quieren ser famosos ahora Porque ahora youtube es para ser famosos Tu has visto Acá tengo la placa La placa que certifica que soy famoso Fama sin plata Como los billetes de monopolio Pero bueno Entonces ahora quieren ser famosos Quieren estar en youtube Ahora youtube está de moda Ahora instagram está de moda Facebook está de moda Tu has visto eso Porque yo no, 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 no lo pensé nunca Cuando yo empecé a subir contenido me criticaban En Venezuela que es un país Tercer mundista, cuarto mundista, quinto mundista, sexto mundista, séptimo mundista Por allá Bueno a mi me criticaban todo Porque es que allá criticaban por todo Que marico, que ner, que puto, que todo Que porque no socializaba Hasta porque no bebo alcohol Me criticaban porque no bebo alcohol Y tu podrás estar diciendo Ramsey tu no bebes alcohol Pues no, casi nunca bebo alcohol No me gusta esta mierda No me gusta esta borracho Pues el problema Me vas a criticar tu también por eso estúpido Me vas a criticar Si no te entro a coñazo Para que veas Para que sea serio Entonces ahora quieren ser famosos Quieren hacer YouTube ¿No has visto eso? De verdad que yo estoy impresionado Gente que se burló de mi cara Ahora está haciendo videos de YouTube Se ve que la burla es una frustración reprimida Pero es como que yo estoy impresionado De verdad, o sea estoy haciendo este video en plena impresión Y no solo YouTuber Ahora quieren ser TikToker ¿Sabes lo que es TikToker? Si tienes más de 20 años seguramente no lo sabes Pero tranqui que yo te lo explico Yo tengo más de 20 pero yo te lo explico Porque coño yo estoy en este medio Tú sabes que uno tiene que estar actualizado Bueno, TikTok es una red social donde la gente se sube Doblando la mayoría de las veces canciones No critico, es divertido Yo lo he hecho Además yo necesito comer, amigos Entonces yo tengo que adaptarme Si no me adapto no como Pero la verdad es que es bastante divertido Y los jóvenes lo usan Y ellos son los que más dan comida Así que yo les dije Así que yo les dije ya que Eso es divertido la verdad, TikTok Y no lo estoy criticando Pero es como que esta gente que criticaba todo Ahora está haciendo TikTok Que no es por nada Pero es la cosa más ridícula que hay Y no la estoy criticando Porque yo también soy bien ridículo haciendo este video Pero estoy diciendo Y de verdad es ridícula Es ridícula Y tú que te la dabas De que hay Yo soy, no sé Una eminencia Que como se te ocurre hacer esos videos Eso es de todo Ahora está subiendo TikTok Cantando canciones de reggaetón La que mona Las de Ozuna ¿Qué te pasa? ¿Dónde cambió todo? ¿Dónde cambió todo? No sé si alegrarme porque cambió todo Y ahora somos más abiertos O si... No sé, molestar Lo que pasa es que Yo tengo que ser muy sincero con ustedes Y conmigo mismo Para mí ser único y diferente Es muy importante Y si todos van a ser estupideces en internet ahora Me quitan mi sentido de originalidad y diferencia Entonces, es como cuando Uno quería ser hipster Y de repente todos eran hipster Ya nadie quería ser hipster De repente cuando uno conoce a un artista Y uno lo escucha Y de repente sus canciones suenan en todos lados Y uno no quiere decir que lo escuchan Y esto suena tonto Pero es así Uno quiere ser único y diferente Especial Espacial Y si no lo puedo hacer Me frustro ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé por qué No quiere ser único y diferente Único y diferente No como la gente que sube tiktoks Pero yo también subo tiktoks ¡Ay no! Entonces yo soy parte de la gente ¡No! No quiero ser identificado con esas basuras Pero a la vez estoy haciendo lo mismo que puedo hacer Y ahorita estoy grabando un video para YouTube ¡Aaah! No, no quiero grabar videos Pero a la vez sí quiero grabar videos porque me quiero expresar Pero quiero ser único y diferente ¿Qué puedo hacer? Ahora todos quieren ser youtubers Y me han arruinado mi imagen Mientras lloro aquí Y atrás está mi placa Ustedes pueden ver estos videos también de este canal Que trata de cosas random que yo digo así a lo loco Pues yo tengo un problema cerebral y estoy loco Eso me hace único y diferente ¿Verdad? Comenten acá abajo si soy único y diferente Por favor ¡Ay! ¡Chaito!